Mi nombre es Morgan Doyle, soy el representante del Grupo Vida en Brasil y vivo en Brasilia. Mi concepción de paternidad está, como es natural, muy marcada por mi papá. Cuando yo era niño, teníamos una relación donde tenía mucho respeto a mi papá. Él impartía disciplina, tenía un gran afán de inculcar valores, pero complementaba eso con una cercanía y un amor profundo, un cariño. Nos abrazábamos mucho, nos queríamos mucho. Y eso es lo central de lo que yo pensaba de paternidad, alguien que impartía esa certeza y para la vez ese amor. Y ahora que soy padre, hace ya casi 10 años, con 3 niños, de los cuales estoy muy orgulloso, me doy cuenta que tengo menos certeza de las cosas que uno tiene que enfrentar en el día a día siendo padre. Y a veces no tengo las respuestas, y a veces ni siquiera tengo las preguntas. Me quedo con la duda de cómo abordar ciertas situaciones. Pero cuando vuelvo y pienso en lo que he aprendido y lo que percibí y de lo que fue clave para mí es, aspiro a inculcar y a demostrar y a crear esa sensación de amor incondicional con mis chicos. Claro, inculcando valores, siendo absolutamente claro en cuanto a disciplina, pero por otro lado, siempre que no duden nunca jamás de que los amo y los amaré de aquí hasta el final de mis días. Y eso lo trabajamos de forma muy cercana con mi esposa, y es algo que compartimos y que aspiramos y entendemos que va a ser lo fundamental en la vida de nuestros hijos.